Hola a todos, aquí con un nuevo video Hola a todos, aquí con un nuevo video Creo que voy a cambiar ese saludo Ya quiero hacer algunos cambios en el canal Pero pues a lo que nos truje Quiero hablar sobre COVID Estuve viendo y estuve notando que La gente que se muestra incrédula con esto Pues es la primera que se... Que le da pues... ¿Por qué? Porque no toma medidas Es imprudente Y he visto a lo largo de este año Cómo se ha ido acercando Incluso ha afectado a familiares míos En otros estados, claro Pero de todos modos sí es algo que... Amistades también se han visto afectadas A lo que quiero llegar es A un punto de reflexión Sobre esto que estamos pasando Aquí en nuestro querido México Y en todo el mundo, claro He visto cómo vecinos Les ha afectado también Algunas pérdidas humanas Incluso un vecino de aquí de enfrente de mi casa Ya no está con nosotros Incluso en una tienda que frecuentemente voy a comprar Al que despacha le dio A dos personas de ahí Y eso ya fue hace algunos meses Para que no se espanten los que ven mis videos Y me conocen en persona Han pasado cosas Incluso no sé si considerarlas chistosas Pero anecdóticamente sí les puedo platicar Por ejemplo De las veces que más he estado yo expuesto al virus Este... Es en una tienda Pues yo compré lo que quería Y el que despacho estaba Pero tosiendo bien feo Horrible Y yo así como que Con mi cubrebocas así Pero bueno Y así como que Pues me dio el cambio Y así yo así Pero bueno Ok Esa es una Otra Una amistad que me dijo Ah A mí sí me dio COVID Ya después de como Un buen rato platicando Y estando pegadito Este... Pero bueno Sí, varias cosillas También un Vecino Que según tiene Y es feo Porque A las Las personas así Incluso no se te quieren acercar Como antes Así Amigo Un abrazo O así X cosa Ya hace tiempo que Igual No recibimos un abrazo Se siente feo La verdad Y pues Familiares que incluso Buscan Protegerte Alejando Alejándose O sea Es feo Yo sí siento feo La verdad No sé tú que me estás viendo Cómo te ha afectado Quizá Algún vecino Alguien Alguien que tú conoces Pues Te entiendo Tú personita que me estás viendo Y pues Otra cosa Una disculpa Por no haber subido videos Pero ando así como que Ando en ese modo Medio No sé No sé qué tengo Pero bueno Quería reflexionar un poquito Sobre eso Y no puedo creer Que no haya pasado Tanto tiempo De este video Y ya se me hizo eterno Pero He visto incluso A estas alturas Gente que dice Que no Cree En eso De ese virus Este Incluso Hasta los De al lado Que Que no Que no es gente Que sea de mi agrado Los he escuchado Que Han dicho Que Uno de sus miembros Está muy enfermo Y todo eso Como es que lo sé Es que son muy gritones Y pues bueno Ahora tengo que hablar Más pegadito Porque las paredes Tienen oídos Es incómodo Incluso grabar un video Cuando los vecinos Están Ok Yo por mi parte Casi siempre Si no es que se me olvida Me cargo mi Mi gel Y como luego No tengo dinero Para andar comprando Ya tengo Alcohol Ya del grandecito Y gel de alcohol puro Hago la mezcla Como que no funciona Huevo que si funciona Y si Extraño Esas pequeñas salidas Bueno si salgo Pero Normalmente Lo hago cuando es Absolutamente necesario Pero si se extraña La verdad Salir a una Fiestecita O algo Porque Pues si Hay que tener vida social Y bueno Pero normalmente No pasa nada El encierro No me incomoda Yo me la paso Encerrado todo el tiempo Este Desarrollando Mis habilidades Ya sea algún dibujito Tocando la guitarra Haciendo tarea O grabando un video Pero bueno Platíquenme Porque quiero hacer Otra parte Un cambio en el canal Quiero que Esto cambie Quiero hacer otra cosa El crecimiento del canal Va muy lento Créanme Ya han pasado dos años Y apenas Veinte mil Suscriptores Oigan Por favor Es bien poquito Pero bueno Queremos hacer yo Un vlog Mi amiga también Mi compañera Ya la conocieron En el otro video Ahí por ahí Se los dejo Quizá hagamos algo Chistoso Vlogs Ella quiere participar Más seguido En este canal Y si Tiene las puertas Abiertas A este canal Y a esta casa Y los que no la conocen Es una compañera De escuela Y con el tiempo Se convirtió En mi amiga Y bueno Me siento También Como que Digamos Que mejor Pues No me siento Solo Normalmente Yo soy alguien Muy solitario Y bueno Es como Para poder llevarla Todo esto De esta pandemia Todo una Cuarentena Y no sentirte Tan solo Solo quería Platicar un ratito No sé Qué hacer No sé Qué subir Bueno Tengo el plan De hacer otro tutorial De una pulsera nueva Pero Ya ¿No? Hasta aquí el video De hoy Y nos veremos Hasta el próximo Quizá Sea un vlog O sea Una pulsera Hasta aquí Este video De hoy Y yo les digo Bye bye Joaquín Volvemos contigo Ah no ¿Verdad? Este No es noticiero ¿Verdad? Ok Bye ¿Verdad? Gracias por ver el video.